Hola a todos y a todas, bienvenidos otro día más a nuestro canal, a una nueva rutina Hoy os traigo una rutina de piernas y vamos a hacerlo con peso Poco a poco estoy incorporando algo de peso porque ya me noto con muchísima más energía Y como ya sabéis yo entrenaba con peso, no era un peso muy pesado antes Pero sí que me han dicho que mientras no haga un esfuerzo inmenso Y que vaya controlando mi respiración y no sea nada de impacto Puedo seguir haciendo ejercicio tranquilamente Así que nada, os traigo una rutina de piernas con peso y os voy a enseñar Voy a utilizar estos pesos en los tobillos, vale, que son de 6 kilos en cada pie Yo tenía los de 1 kilo, pero ya sabéis que yo entrenaba con mancuerna de 10 kilos para piernas y demás Las de 5 en cada mano, o sea eran 10 kilos al fin y al cabo Así que bueno, esto lo aguanto perfectamente Y nada, vamos a comenzar con nuestra rutina de martes A ver, todos los ejercicios no van a ser con el peso, vale, hay alguno que va a ser simplemente con nuestro cuerpo y cuerpo Y luego haremos alguno del suelo también Vamos a comenzar con un ejercicio que va a ser simplemente Vamos a ir elevando pierna hacia el lateral, pierna hacia adelante, vale Vamos a hacer primero una pierna, repetiremos Va a ser una rutina parecida a la de las bandas elásticas, de los glúteos Pero esta vez con peso, pero para piernas Así que nada, sin más dilación, vamos a comenzar 20 repeticiones, arriba ¡Gracias! 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 10, muy bien, vamos a ir con la otra pierna y repetimos pierna y pierna, vale Y así dejamos que buena descanse mientras tanto Como siempre os dejaré material en la región de formación por si os interesa Venga, vamos arriba ¡Gracias! Y bien, genial Volvemos a esta pierna, chicos 20, arriba ¡Gracias! 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 Y bien, genial Cambiamos de pierna, terminamos con esta Venga, arriba ¡Gracias! 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 Y bien, muy bien chicos ¡Uh! Siguiente ejercicio vamos a hacer sentadilla sumo para nuestro muslo interno vale, vamos a hacer 20, repetiremos prepárate, respira hondo venga, abajo cuanto más bajes mejor que sientas esto de aquí y bajamos y bien, muy bien ¡Uh! Vamos una vez más venga como siempre os digo controla bien tu respiración vale si necesitas parón porque estás como yo que te cansas más rápido tómate tu tiempo esto es un vídeo puedes darle a parar pero venga, seguimos ¡Gracias! 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 no ¡Maja! No y el uh muy bien vamos con nuestro siguiente ejercicio Si tienes algo para apoyarte, apóyate, si no tienes nada, intenta hacerlo en equilibrio Vamos a hacer próximamente es, pierna, balanceamos de un lado a otro, ¿ok? Vamos a hacer con una pierna, con la otra y repetiremos pierna y pierna Lo dicho, si tienes algo para balancear, para sujetarte, mejor, ¿vale? Simplemente pierna, un lado y a otro, 20 repeticiones, la otra pierna, venga chicos, comenzamos Muy bien, otra pierna sin parar, arriba ¡Suscríbete al canal! Y bien chicos, ya no te descanso esta pierna, volvemos a la pierna primero ¡Uff! Venga Sin parar, arriba ¡Suscríbete al canal! Cambio de pierna ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hooo! ¡Shabete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tomá vamos a coger nuestros pesos, los vamos a quitar, vamos a coger uno de ellos chicos, vamos a hacer pasos, vale, vamos a hacer veinte pasos y otros veinte, simplemente es zancada delantera y así vamos a hacer veinte y repetiremos, venga, no hay excusa, vamos, 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 vamos. y 20 si queréis coger más peso, esto siempre lo digo y ahora mismo estoy haciendo estoy cogiendo aquí 6 kilos pero si vosotros queréis coger más peso de hecho yo cojo esto ahora mismo me cojo mis pacueras de 5 kilos y para mí esto pesa menos pero bueno, con el 6 kilos pues 6 kilos vamos a repetir una vez más y pasamos al suelo venga chicos comenzamos 9 y última ya está llegada que calor venga, coge tu alfombra y vamos al suelo chicos bueno chicos, nos hemos vuelto a colocar el peso en los tobillos vale y el primer ejercicio que vamos a hacer simplemente es ir elevando pierna hacia adelante vamos a hacer una como ya sabéis luego la otra, voy a apretar un poquito más luego la otra ok, nos colocamos aquí con los brazos y vamos a ir elevando ok venga primero una pierna arriba esto cuesta mucho más 100 más cambiando de pierna venga arriba y ¡Suscríbete al canal! 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 Yo cuando entregaba solamente haciendo cardio, se pierde peso, obviamente, pero el incorporar peso aumenta, incrementa todo. Notáis muchísima mejoría antes, porque también estáis tonificando al mismo tiempo. ¡Venga! Vamos con otra pierna. Lo mismo, arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Con las piernas flexionadas Y vamos a aguantar un minuto Venga, vale chicos, voy a poner el cronómetro Va a ser, ya sabéis, bueno el temporizador va a ser un minuto Y vamos simplemente a apoyarnos aquí en la pared En forma de sentadilla y vamos a aguantar ese minuto Quiero que tengáis la espalda muy bien apoyada contra la pared Y que sentáis vuestras piernas Voy avisando Venga, nos colocamos y empezamos Aguanta No pienses en el dolor La espalda bien pegada a la pared Venga, nos quedan 40 segundos Esto ya estamos relajando, aunque tengamos todo el cuerpo en tensión Lo siento por la toma, no es muy buena Pero es que si no, no hay mucha luz Baja todo lo que puedas Venga, 20 segundos chicos, que esto no es nada, lo tenemos ya No pienses en el dolor, quédate conmigo 15 Aguanta 10 Aguanta Venga que esto ya va ardiendo, ardiendo Muy bien Muy bien Bueno chicos y chicas, me despido aquí de vosotros Nos vemos en la rutina del jueves Así que nada, como siempre pediros vuestro apoyo Que me comentéis, que os suscribáis Y que me dejéis vuestro like También que me sigáis por Instagram Y nos vemos en la próxima rutina Vamos con los dos cuerpos Mamis embarazadas Y mamis que habéis tenido ya vuestro bebé Y también chicos y chicas Que tengáis ganas de seguir poniéndoos fit diariamente conmigo Nos vemos en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!